Biden reforzado. El presidente estadounidense recibió una tercera dosis de la vacuna contra el COVID de Pfizer tres días después de que las autoridades sanitarias de Estados Unidos aprobaran la administración de esas inyecciones de refuerzo para colectivos vulnerables. En un auditorio de la Casa Blanca y con periodistas y cámaras presentes, Biden se remangó una manga de la camisa para que una enfermera le administraran la dosis. Esto bajo la recomendación de las autoridades del país de aplicar el refuerzo solo a mayores de 65 años y otros colectivos vulnerables.